Él comenzó a ser uno y a enseñar. Cuando ha ido a la tierra, Él comenzó a ser y comenzó a enseñar. La iglesia y nosotros, siendo hijos de un Padre, tenemos que entender que cargamos evidencias. No hay mejor evidencia ante un mundo incrédulo que lo que Dios hizo en ti. Ayer estabas muerto, enfermo, sin posibilidades y hoy estás de pie. Hoy estás arriba. Miren, el mayor desafío de Dios no es el diablo. El mayor desafío o el mayor en el Hijo de Dios es tu mente. Cada vez que Dios le habla a los hombres, somos los primeros en cuestionar. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, este género no sabe si no es con oración. ¿A qué se refería Jesús? Jesús se refería al demonio. Se refería a la incredulidad de ellos. O sea, este género, la incredulidad, que no te dejan percibir y ven, no se va, sino con menudo. por eso, por eso, lo más importante es entender la demanda y la responsabilidad como hijos en este tiempo. De predicar a un Cristo vivo, a un Cristo que se bajó de los planeros, a un Cristo que me levantó de los muertos, a un Cristo que por gracia me rescató y me salvó y me escogió. ¡Gracias!